Bienvenidos a Marihuana Now, el programa para la gente que le gusta la hierba. ¿Qué pasa, Peña? El debate político del cannabis ha tomado un nuevo impulso en España la última semana. El 22 de septiembre, el Senado votaba en una nueva jornada histórica para el movimiento la propuesta de la Irreguladora de los colectivos de usuarios de cannabis, promovida por RCNOC Luz Verde e impulsada gracias al apoyo del Grupo Izquierda Confederal. El consumo de cannabis, por tanto, no constituye ilícito penal o administrativo cuando se realiza dentro de los límites impuestos por las normas interpretadas de conformidad a los derechos y principios fundamentales que recoge la Constitución. Dentro de este marco, las personas consumidoras de cannabis y la sociedad civil han venido desarrollando un modelo de asociaciones de consumidores de cannabis que han permitido el autoabastecimiento colectivo alternativo al mercado clandestino y a sus efectos perniciosos. Tras la escenificación institucional de la histórica falta de consensos y de insuficiente apoyo parlamentario para el último intento frustrado por sacar adelante una ley que garantice el acceso al cannabis para uso adulto, la Cámara Alta tumbaba la propuesta. Esta misma semana comparecía en rueda de prensa Lucía Muñoz, de Unidas Podemos. La diputada anunciaba la inminente presentación de la propuesta de ley integral elaborada por el partido para regular el cannabis. Este texto plantea un modelo de regulación en el que se recoge la realidad existente que es que existen alternativas al mercado ilícito que ahora mismo son el autocultivo y las asociaciones y queremos dotar de seguridad jurídica a una realidad que ya existe. La noticia saltaba a los medios devolviendo cierto optimismo a las pretensiones canábicas de muchas personas que veíamos como ya se esfumaba gran parte de la legislatura sin avances como en tantas otras ocasiones. La locura estallaba cuando el lunes más país entre rumores de despacho y carreras de pasillo registraba un texto con su propuesta de regulación integral del cannabis adelantándose a la formación morada e invitaba al resto de partidos a superar ciertos tabúes y contemplar aspectos como la comercialización o la recaudación que supondría para el Estado. Esta proposición es para la regulación integral de todos los usos del cannabis para el uso particular, para el uso profesional y para el uso medicinal. Regula el autocultivo, la compra, el transporte, la publicidad, el etiquetado, el consumo de manera muy similar al tabaco y el cultivo profesional obligando a que se haga con un mínimo de un 60% de energías limpias. Con esta propuesta el debate profundiza en cuestiones mucho más allá de lo estrictamente medicinal que abordará la subcomisión de salud, lejos del altavoz de los grandes medios, de las preocupaciones reales de la ciudadanía y de la participación de la sociedad civil. Una maniobra para segregar el debate y evitar o al menos retrasar cuestiones en las que posicionarse parece incomodar más al PSOE que a la sociedad española, a sus votantes o incluso a sus propios socios de gobierno. Pero no una ley, ni dos, sino tres, serían las propuestas de ley que finalmente podrían llegar a votarse en el Congreso. El martes era el turno de Esquerra Republicana. Gabriel Rufián y Marta Rosique presentaban una propuesta legislativa, presionando a Podemos a ultimar su ley, pero más aún al PSOE, que trataba de quitar hierro al asunto remitiendo el tema a la subcomisión medicinal aprobada hace meses y que, por cierto, ni siquiera ha dado comienzo todavía. Queremos que la ley catalana del 2017 y las ordenanzas municipales, como la de Barcelona, puedan ser aplicadas. Lo que quiere es regular algo que ya existe, que no va a desaparecer, por mucho que no hablemos sobre ello, y que tarde o temprano se tendrá que tratar. Desde aquí queremos agradecer a todos los partidos el trabajo realizado y el esfuerzo para entender y recoger las demandas de la sociedad civil en sus propuestas, así como a las organizaciones que han aportado su granito de arena de alguna forma en la construcción de las mismas. Con el Starter Kit de Advanced Nutrients conseguiremos desencadenar todo el potencial genético de tus plantas. Nunca te preocuparás por el pH. La tecnología pH Perfect de Advanced Nutrients hará todo el trabajo por ti. Los nutrientes base pH Perfect Sensei Grow Part A+, B y pH Perfect Sensei Bloom A+, B trabajan las 24 horas del día para ajustar automáticamente el nivel de pH a su punto óptimo. Además, el kit incluye los aditivos más preciados de la completa gama de Advanced Nutrients para trabajar en tu jardín. Todo lo que necesitas para conseguir un cultivo exitoso que dejará boquiabiertos a tus colegas y además disfrutarás del apoyo gratuito y personalizado de los expertos de Advanced Nutrients. Y ahora, algunas recomendaciones de los compas de Energy Control y su decálogo de cannabis en tiempos de coronavirus. Procura no mezclar cannabis con otras drogas. Debido a los efectos del cannabis sobre el sistema nervioso central, es importante cuidar su consumo, junto a otras sustancias, depresoras o psicostimulantes, ya que se pueden potenciar o enturbiar los efectos de ambas, llegando a producir efectos no deseados y un incremento de los riesgos. Si vas a consumir cannabis junto a otra sustancia, infórmate bien de cuál es su efecto conjunto y de qué manera puede afectar a la experiencia. Antes de mezclar, procura conocer los efectos de cada droga por separado. Si estás tomando algún tipo de medicación, ten en cuenta que el uso de cannabis también puede modificar sus efectos. Consulta siempre las posibles interacciones de los medicamentos con personal sanitario de confianza. Si quieres ampliar esta información, puedes encontrar más recomendaciones y materiales sobre cannabis o de otras sustancias en la página web de Energy Control. Con FAC, junto con CATFAC, ya nos explicarán todo su organigrama y estructura. Llevan años atendiendo a pacientes y ahora que viene la subcomisión y los políticos, creo que nos tienen que escuchar un poquito. Primero quería decir que esta presentación y el informe se lo dedicó a una persona muy especial para el movimiento canábico, que era el doctor Joan Párez, que trágicamente falleció este verano y él fue el que inventó la metodología para realizar hoy este estudio. Venga, pues vamos allá. Dicho esto, este informe nace de la necesidad de recopilar los datos terapéuticos que se habían ido acumulando a lo largo de los años desde las federaciones territoriales y desde la confederación de cara al proceso parlamentario que se va a abrir este mes en la Comisión de Sanidad. Con esto terminamos por hoy. Y recordad que la semana que viene estrenamos el nuevo Marihuana News, el 112, con toda la actualidad canábica y los mejores consejos para tu cultivo. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao, peña!